Que tengo que limpiar, cada recuerdo tu Tus sueños que piquen, aún se dejan ver Tu nombre que no se olvida Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez, no fuiste tu quien se marchó Fui yo, fui yo que no te supe retener No fuiste tu quien dijo no Te pienso sin querer Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuanto puse en mi patio Y que padre de este cuento fue, que yo te perdí Me he levantado y te imaginándome, que en cualquier momento vas a amanecer Yo tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver, si aún te puedo ver Si aún me das veces, no lo siento Perdóname Perdóname Entiéndeme Perdóname ¿O qué te voy? Si pienso en ti otra vez ¿Puedo ver no? Eso sea de lo que hay quebo monsieur